La Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava celebró sus quintas jornadas musicales Villa de Bolaños, el 26 y 27 de mayo, con una oferta formativa musical diversa y con un alto nivel de profesorado. El sábado 26 tuvo lugar la presentación del curso a cargo del Concejal de Educación y Cultura, Felipe López, y la directora de la Escuela y del Curso, María Dolores Calvo Aranda. Estamos celebrando las quintas jornadas musicales Villa de Bolaños, nuestra quinta edición y este año con novedades, pues hemos incluido la especialidad de flauta travesera, sí que hemos mantenido lo que es trompa, clarinete, saxofón y trompeta también, y bueno, pues poco a poco con el trabajo de los profesores de la Escuela de Música, gracias al Ayuntamiento de Bolaños, a numerosos patrocinadores y a la Asociación de Padres y Madres Amigos de la Música, pues bueno, poco a poco vamos trabajando en este proyecto y ampliando las especialidades. Durante la mañana y la tarde se desarrollaron las clases individuales, colectivas y ensayos de flauta, trompeta, trompa, saxofón y clarinete en las inmediaciones de la Casa de Cultura. Estas clases serán combinadas con otro tipo de actividades de ocio y tiempo libre para los más pequeños, así como un taller de reparación de instrumentos de viento madera para los alumnos de saxofón y clarinete. En dicho taller se compartieron consejos para cuidar el instrumento, se mostraron materiales de diferentes tipos y se revisaron los instrumentos de los alumnos asistentes al taller. Algunos de los profesores de la Escuela de Música denominados profesores asistentes colaboraron y ayudaron a la organización de las mismas, trabajando con la dirección del centro y con los profesores ponentes para un mejor desarrollo de todas las actividades.